Ya dejamos claro en el pilar número uno cómo es la distribución del sistema educativo en Suiza. Partiendo de eso, les explicaremos cómo funcionan las escuelas en este país. Después de la primaria, los estudiantes suizos que escogen el bachillerato académico, que funciona similar al nuestro, toman lecciones de materias tradicionales como idiomas, matemáticas, química o física. Sin embargo, esta opción no es tan llamativa para los alumnos, pues solo el 20% de ellos los cursan. Al finalizar esta etapa, tienen la opción de estudiar en alguna de las 10 universidades cantonales con las que cuenta el país. Las universidades también son gratuitas para los ciudadanos suizos. Sin embargo, solo el 15% de ellos opta por la educación superior.